Te nombro mi representante y productor y no tenés que poner dinero para nada. No, no, yo voy para Brasil, chico. No paso, voy para. Voy, para, voy, para. Te voy a dar una patada en las varas. En la bola y vas a ir a parar directamente a vencer. Ahí va, Nema, querido. No, 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 no sé qué dice. No, cara, yo no puedo ir para chiquita. Me deja fuera, afuera. No, no, no me estoy ocupando, chico. Ah, no, no me deja afuera. Yo he mostrado la lucha que hay en el mundo. Ahí está. Y esto para mí. Deje, 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 deje. Deje ahí y te sentás ahí. No, 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 yo no me voy a sentar. Sí, sí, vos comés con nosotros. No, es que tengo un montón de empanadas para frisar y cosas. Perdóname, ¿tú serás invitado? Sí. Bueno, el invitado quiere que te sientes, te invites. Yo te estoy invitando a vos. Bueno, pero eres mi hijo. Te agradezco, agradezco. Bueno, vamos a comer. Bueno, vamos. Contame, abuela. ¿Qué tal, qué? Contame qué pasa, si te muevo el piso con lo de Juan. No, no, yo no estoy para eso. Sol me encanta, es una chica justo para vos. Luna. Bueno, Luna, Sol, Luna. ¿Por qué me corregís lo mismo? Bueno, comamos. ¿Cómo estás? Hola, hola, mi amor. Señora. Bueno, vení. Hola, Clara. ¿Quiere que le traiga un platito para así comer los canelones? Sí, sí, dale, dale, así come los canelones, dale. No, no hay canelones, señor. ¿Cómo no hay canelones? No, porque dice tarta. Pero esto es la entrada, mi amor. No, 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 es que a mí los tetras me dijo que empecemos a comer todo un poco más mal. Pero los tetras te llamó a mí que me va a decir qué es lo que voy a comer los tetras. Tienes que comer así, liviano. ¿Pero por qué no le voy a comer canelones? Tarta, tarta preciosa. No, les cuento que apareció Pablo. ¿Y qué pasó? Un fantasma, apareció. Por lo menos no vamos a tener que hacernos cargos. ¿Pero está todo bien? Está todo bien, el bebé es una belleza. Es una belleza. Pero bueno, ahora lo único que necesito es un abrazo de mí. ¿Me come algo, dale? Sí, ¿no quiere que le traiga un platito? ¿Le subo una bandejita? Ahora con la pasión de tarde. ¿No le gusta esto? Sí, le encanta. ¿No le gusta el canelón? Por eso. Dale, chico, la comida. Pero si no te gusta eso. Sí, le encanta. No, hombre, no, discusta. ¿Por qué no hiciste canelones? Porque me dijo a los tetas que como más liviano. ¿Qué le importa, amigo Tetra? Y yo que no estoy embarazado. ¿Qué pasa este madrugón? ¿Qué madrugón? Así de golpe. Buen día, ¿no? Buen día. Buen día. Ningún madrugón son las 10 de la mañana ya. Pero si podríamos justamente continuar toda la mañana. ¿Sabes todo lo que me quedó para...? No, no, no. No. Que estoy muy sin fácil y tengo que trabajar un montón de cosas atrasadas que hacer. Ay, Dios. Ya, me tengo algo para vos esto. Si lo das a Betty es el seguro de tu casa. Esa ya está al tanto de todo, ya sabe todo. ¿Cómo está al tanto de todo? ¿Qué pasaron por arriba a mí o así como poste caído? Sí. Mira, con lo que le costó a esa mujer mantener así la casa. Obviamente voy a hablar con ella antes que con vos. ¿Por? Porque es mucho más responsable y vos así responsable. Sí, responsable. Y ella es mucho más confiable que vos. Sí, no confiás en mí. Hombre barbudo. No confiás en mí. Y superhéroe. No, que tengo que trabajar. ¡Que trabaja! ¡Que trabaja! ¡Ay, ay, ay! ¡La capa no, la capa no! Ay, hola. 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 Buen día. Buen día, mamita. ¿Qué dice John Cataño? Desde su sueño más pronto. Hola, mi vida. Qué domilón, qué pachorra que es. Qué horror, soy un monstruo. ¿Qué monstruo? Usted es hermosa, está más hermosa que nunca. No. No sabés cómo brillás, está llena de luz. No. Son muy lindas, sí, mamita. No. Sí. Está diciendo cualquier cosa. ¿Qué cualquier cosa? Me darán el alta hoy, a mí. Yo ya me siento mejor. ¿Vos? No, no te preocupes por eso. Porque tengo que ir a buscar las cosas a la de Clemente. No, no. Y no me quiero estresar. No, no. ¿Qué? Voy a conseguir un lugar para que vivamos los tres. Y vamos a estar muy bien juntas. ¿Pero qué es eso? ¿Es verdad todo esto que está pasando? ¿Qué cosa? Que vos estás acá conmigo. Y que tenemos un bebé y que no nos tenemos que esconder de nada. Y que vamos a seguir para siempre juntos. ¿Es verdad, mi amor? Sí. Estamos los tres juntos. Y no nos vamos a separar nunca. John Cataño te va a cuidar cuando se despierte. Sí. Ahora te cuido yo. Bonito. Es hermoso. Es hermoso. Aparte está muy bueno todo lo que pasó. ¿Por qué? Es un lío. Sí. Pero ¿sabes qué lindo es que podemos estar sin escondernos? Sí. Sin mentiras, sin secretos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Qué te pasa? ¿Con qué? ¿Estás emocionada, sensibles? Que me... Me removiliza. ¿Qué pasa, mi amor? Vamos a ir. Estoy resensible. ¿Qué es lo que hicimos? Este... ¿Qué? Es un dormilón. Ya sé. Yo me voy a ir a buscar una casita para los tres. Sí. Te amo. Una casa linda y grande. Vamos de poco. Voy a conseguir algo para ahora. Bueno. Pero voy a hacer un lugar hermoso. Si estamos los tres juntos... Te amo. Vamos a ser muy felices. Yo también te amo. A ver. Te dejo a John Cataño. Bien. John Cataño. Ay, yo le hables así. Pero debemos, pichilota, de la tía. Ven. Si te despertás, cuídalo mucho, ¿eh? Mucho, mi amor. Te preocupes con nada, ¿eh? Que te voy a estar bien. Te amo. Yo también. Chao, papito. Estoy muy feliz. Chao, papito. Cuídala. Ya sé. Una toma de carácter. Chao, papito. Chao. Ay, mi amor. ¿Qué voy a hacer? En algún momento se lo voy a tener que decirme. ¿Viste recién cómo me puse? ¿Cómo me va a decir que se acabaron las mentiras? Necesito decírselo. No quiero quedar como una mentirosa con él ahora. Te juro, gorda. Cuando los vi ahí, juntos y abrazados, es como... No sé, como si una etapa de mi vida se hubiera cerrado definitivamente, ¿sabes? Bueno, Loli, aleluya. Por fin te cayó la ficha. Te digo, esa loca te ayudó a vos, ¿eh? Te ayudó a cerrar una puerta que si no, no la cerrabas más. Te juro que... Que me duele la cabeza, me duele todo. Esa imagen me... me mató, gordi. Y sí, a veces una imagen vale más que mil palabras. Vos nunca los habías visto así. Es lógico que... que algo te pase con eso. No es eso, ¿sabes? Porque lo mío con Pablo... Ya fue hace mucho tiempo, gorda. Patricia también. Patricia nunca fue mi amiga y yo en el fondo siempre supe lo que ella era capaz de hacer. Mi papá también. Mi papá, ahora que no está con ella, se siente mucho más... ...liviano. El tema soy yo, gorda. Y me doy cuenta que todo el mundo encontró su lugar, menos yo. Gorda. Gorda, ¿estás bien? Sí, sí, estoy... estoy bien, estoy acá. Estoy... estoy completamente de acuerdo con vos, Loli, en todo. ¿Sabes qué? Ahora tenés que ir a dormir, preciosa. Descansá un ratito y después... Después... Después es que seguimos hablando. Escúchame, corazón, acá te dejo las tostadas. ¿Te puedo molestar un segundito? Sí. Este... No, yo te quería pedir un laburito para el urso. A ver si en tu empresa tenés... Yo sé que el negro es duro y es como brutazo, pero bueno, terminó la secundaria, tiene 30.000 años ya. Más bachiller que vos y yo juntos y bueno, no, a ver si había como un... Un puestito de laburo, algo ahí en la empresa, sí, para que me colabore un poco con el chico. Olvidate, sí, sí, algo, a ver, seguro, me recabe, sí. ¿En serio? Pero te cabe, digo, te cabe de caberte en la empresa o te cabe porque sos buena onda, tenés que preguntarle a tu abuelo. No, yo ya lo tenía pensado, hasta en algún momento seguramente se iba a dar, pero él va a querer... Él quiere, él quiere, mi amor, él quiere y si no quiere, quiere igual. Bueno. Buen día, señoras, ¿cómo andas? Bien, bien, estoy bien. ¿Mi papá? ¿Está? Mi papá no, se fue temprano y se muere perifogedo hasta la maceta, chuyísimo, sé. ¿Ah, dónde fue? No pregunto, yo no pregunto. ¿En serio? Sí. Yo voy, yo voy, yo voy. Ay, gracias, voy a la cocina, gracias, mi amor, ¿eh? Yo te agribo eso, dale. Hola. Hola, ¿qué tal? Viene a verlo el chabocito. Ah, está bien. Estaría bueno que no se peleen, ¿no? De temprano. ¿Yo? ¿Yo me peleo? Yo quiero tener la fiesta en paz, que lo puedo decir una vez. Sí, por supuesto. Bueno, igual yo ya, ya me dio. Eh, pará, 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 ¿quién te apura? No, 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 queremos charlar un poquito, ¿no, querías? Bueno, charlamos si querés en el camino, vamos y hablamos. Ah, pará que estás marcando tarjetas, o sea, bajá un cambiecito, tranquilizá, hay cosas para hablar, ¿eh? Ok, no tengo muchas ganas de estar pensando. Te digo, está hermético, ¿eh? Está metido para adentro, no quiere hablar, está así. En algún momento vas a tener que sacar para afuera, ¿no? Sacá, ¿qué, qué sacá? Sacar, ¿qué? Lo de Pablo, lo del hijo de Pablo, no tengo ganas de hablar de eso, está todo bien, ¿no? Pero, pero negarlo tampoco te va a hacer bien, hijo. No tengo ganas de que me bajen línea, mamá. Pará, 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 nadie acá te está bajando línea. Lo único que se quiere acá es que vos estés bien. Bueno, no estoy bien, no hay por qué estar siempre bien, ¿no? Estoy mal, y bueno, estoy mal, qué sé yo. No tengo ganas de hablar de este tema y ponerme mal humor desde la mañana temprano, así que prefiero... Mi amor, pero no te vayas así, mi amor, dale, hijo. Papio, qué bueno que estás acá, quiero hablar con vos y con mamá. Yo no tengo nada que hablar con vos, anda a cuidar a tu hijo. Preparado.